¡Holi! ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes ¡Oh! Y como tenemos arbolito navideño, vamos a continuar con el evento de navidad Acá está, vamos a ir a la Ritube, el intermedio Vamos para allá chicos vuelos Vamos a agarrar nuestras cositas, linterna, linterna de huellas y cámara de fotos Tenemos el platito vacío, recuerden que son 6 galletitas Así que vamos para allá chicos ¡Let's go! ¡Oh! ¡Qué bonito el amanecer! De verdad, qué bonito que es el amanecer en esta casa, boludo Me encanta la luz, venga vamos Vamos para allá, voy a entrar en 3, 2, 1, adentro Bueno, no hay cartas, no hay cartitas No hay espejo tampoco Hay huijita Hay huijita Show yourself, give us a sign, muéstrate, me sirve la huija Dame una señal, vale, empezamos a sacar las galletitas, ya nos comimos una, eh Ahí en el teclado Muéstrate, danos una señal Oh, no mire dónde estaban los plomos, eh, me olvidé de mirar dónde estaban los plometes Bueno, pero por venir acá, premio Dos galletitas Muéstrate, dame una señal Escondiste por aquí Muéstrate Dame una señal, Baldi Dale pelada Muéstrate Dame una señal Dame una señal Muéstrate Los plomos están del otro lado Muéstrate Galletitas por aquí Van 3 Muéstrate Dame una señal Muéstrate Muéstrate ¿Cómo se llamaba? Barbara Bailey Barbara Bailey Muéstrate Dame un signo, muéstrate Show yourself ¿Dónde está señorita? Tenemos que ir a buscar el huesito y el fantasma, más comernos las galletas Muéstrate Es muy raro que la cocina no haya ninguna galleta, ¿verdad? Muéstrate Muéstrate Dame una señal Dame una señal Muéstrate Señorita Barbie Oh, barbecue Qué hora de comer algo con salsa barbacoa, ¿eh? Tipo algo ahumado O nada que ver Muéstrate Dame una señal Dame una señal Dame una señal Muéstrate No seas pelada Muéstrate Dame una señal Esta puerta la cerramos Recuerden ir cerrando puertitas, ¿eh? Muéstrate Dame una señal Muéstrate Qué bonito Amanecer, por favor, ¿eh? Otra galletita por acá Creo que llevamos cuatro No me acuerdo He pedido un poco la La cuenta Muéstrate Muéstrate Dame una señal Dame una señal Uy, qué olor a caca Muéstrate Dame una señal Calma ¿Dónde estás? No ha hecho nada todavía, ¿eh? No ha tocado nada No ha hecho absolutamente nada Llevamos dos minutos Creo que ya voy cinco galletitas No estoy seguro Muéstrate Dame una señal Cerramos por aquí Muéstrate Aquí también hay olor a caca Como nada Muéstrate Dame una señal Dame una señal Puede ser un sombrón, ¿eh? De momento, bueno, puede ser cualquier cosa Ahora mismo no hemos visto nada Ni escuchado nada tampoco Mi experiencia dice que puede llegar a estar O en el sótano O en el garage Creo que es más posible que esté en el sótano, ¿eh? Vamos a revisar por acá un momento No creo Este lo dejo abierto yo Está todo en orden No veo nada tirado O sea, todo bien Debe estar en el sótano Muéstrate Dame una señal Yo estoy yendo a oscuras Posiblemente esté bajando un poco de cordura Pero bueno, el intermedio baja bastante poquito Así que Bien Este lo dejo abierto yo Muéstrate Dame una señal ¿Dónde estás? Estas aquí ¿Dónde estás? Si no voy directamente a la Ouija Y le preguntamos dónde está, ¿eh? Pero me voy a quedar con 40% de cordura menos Le voy a preguntar a la Ouija No vas a andar perdiendo tiempo Muéstrate El MF no tiene sentido que lo use ahora Porque el MF Solamente va a pitar cuando el fantasma toque algo Y si toca algo yo lo voy a escuchar Y voy a saber dónde está O sea, que yo puedo andar caminando por un MF por toda casa Pero si estoy caminando y el fantasma no está haciendo nada El MF no va a sonar A mí me va a sonar recién cuando el fantasma interactúe con algo Pero para qué lo quiero Si el fantasma cuando interactúe con algo lo voy a escuchar Y voy a saber dónde está ¿Cuál es tu habitación favorita? Deerning room Está en la cara de atrás ¿Quién va? Vale, pues está acá atrás Ok, tenemos una galletita por acá Me dicen Acá está, perfecto Muchas gracias De la que me faltaba, ¿eh? Muéstrate Bueno, lo tenemos acá en Deerning room Pero la verdad que Está más intacto que intactín Y yo ya mismo voy a tener 40% de cordura menos Así que Vamos al camión Vamos a tomar alguna pastilla para recuperar la cordura A ver A ver, que si es una sombra Me ha dado bastante actividad por ahí La pregunta en la Ouija Y también antes supuestamente había habido actividad Ven, ya estoy al 40% Uy, debería estar al 60% Pero lo que bajé antes, claro Está bien Estoy bastante bajito Esto tiene que ser una sombra, ¿eh? Cualquier otro fantasma ya me hubiese atacado Vamos a ver si nos ataca De hecho, vamos a sacar una duda Vamos a ver si nos ataca Porque no ha hecho nada, ¿eh? Una sombra debería atacarme al 35% de cordura Estamos al 41% Y no ha atacado nadie Vamos a esperar un momento Si nos atacan ahora Bien De hecho voy a quitar el pin y me voy a poner la vela Para no bajar más Tipo, estoy al 40% Estoy al 40% Show yourself Muéstrate Tiene que ser una sombra, ¿eh? Aparte no hizo nada O sea, literalmente no hizo nada Esto está intacto O sea, no tocó nada Si es que está en Dining Room No hizo nada Dining Room es esto, ¿eh? O sea Donde se come El comedor, digamos Ahí tocó una luz Una bunny No tengo la cámara de fotos ¡Qué pena! Bueno, es que se nos manifiesta Muéstrate Vale Ojo Puede que me haya bajado la cordura que me faltaba Con esa manifestación, ¿eh? Puede ser Ahora cuando termine de atacar vamos a ir al camión Vamos a ver No sé, no creo, ¿eh? Bueno, vimos que es la nana chiquitita La nana calva O la nana feudal, ¿eh? Así que vamos a ir al camión ahora cuando termine de cazar Ahí está Las casas duran re poquito Pero tiene bastante pinta de ser sombra Vamos a dejar la velita por ahí Vamos a ver qué cordura estoy Si estoy en 35 picando Ya está Tomamos una pastilla y nos podemos quedar tranquilos A ver cuánto estamos Sí, no, ya está Esto es una sombra A ver Nos debería dar un 5 en algún momento Ahí hay un 5 De 2 a 7, chicos Eso es un MF5 Y acá hay otro Acá hay otro MF5 De 3 a 8, ¿lo ven? Ahí está MF5 de sombra De 3 a 8 Esto es un MF5 Vamos, me voy a tomar un par de pastillas Me tomo 2 Bueno, acá sube un montón No debería haber subido tanto Vale, pues Ni voy a buscar pruebas Yo creo que es una sombra Me la voy a jugar Tengo un... Un vibe Vamos a sacar fotitos Eso sí Bueno, me voy a tener que inventar la foto Llevando sal Y lo que sea No me acuerdo qué misiones había que hacer 25% de cordura Crack A nada tuvimos de cumplirla Parabólico Y sensor de movimiento Ahora hacemos todo Vamos a sacar algunas fotitos Después bajamos la cordura Con el muñeco voodoo No pasa nada Menos mal que no hay cartas Porque para bajar cordura Después con las cartas Nos quedamos al archibaldis Ah, no Tenemos ouija Con el muñeco voodoo En un cumple A ver Con la ouija También nos podemos bajar la cordura Bastante bien Así que No hay problema Show yourself Muéstrate Dame una señal No va a ser nada ahora, eh Imagínense Si no estaba haciendo nada antes Ahora que tomé pastillas Menos va a ser Muéstrate Bueno, puedo sacar interacciones A la ouija Ahí está Vale Tenemos que ir a buscar el hueso Que no se nos olvide Pero bien Le podemos preguntar En la ouija No Uff Tuve miedo Tuve un momento de miedo Bien Una cámara hecha Me quedan cuatro fotos Tres Show yourself Porque una es para el fantasma Si podemos Muéstrate Dame una señal Vamos a preguntarle Donde murió Preguntarle Donde murió Así me vamos a buscar ese huesito Where the Ah, no cumple Me había preguntado nada Goodbye 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 Ah Where did you die? No ¿Qué haces? Where did you die? Where did you die? Ah En la kitchen Goodbye En la cocina En la En la cocina Are you here? ¿Donde está el huesito? Huesito en cocina Supuestamente No me jodas Que va a estar adentro Un mueble A ver Primero vamos a revisar Todo lo demás Opa Acá no hay nada Bola blanca No me jodas Que va a estar Adentro de un mueble Nunca me pasó En toda mi carrera Fasmofóbica Que el hueso Me aparezca Adentro de un mueble Jamás Pero he escuchado Muchos reportes De gente que sí Y este no se puede abrir Por último Che, no está el hueso No está el huesito Esto sigue contando Como cocina Así que A ver No, no me jodas Que es el caso Del hueso bugeado Dentro de la pared Show yourself Muéstrate ¿Alguien lo ve? Alguien lo ve Yo no lo veo Tengo que mirarlo bien Pero ¿dónde está? Se me está tirando Cosas por acá Muéstrate Ese es el incienso Muéstrate 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 Acá está la temperatura Alada Temperatura Alada Sin sombra Ni gemelos Debe ser Arriba A ver Pero arriba Me está tirando Cositas Porque nada No se ve muy bien Y no creo Que esté por ahí Pero che No está Me falta Ah, mira Hueso adentro de mueble No te lo puedo creer Es la primera vez que me pasa Hueso adentro de mueble Ahí está el chiquitito Se ve ahí No te lo puedo creer Literalmente es la primera vez que me pasa Hueso adentro de mueble Show yourself De locos Show yourself Muéstrate Dame una señal Dame una señal Muéstrate Bueno, me quedan Una Dos Tres Fotitos Muéstrate Muéstrate Dame una señal Muéstrate 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 Dame una señal Dame una señal No está haciendo nada Es una sombra Pero vamos Tremenda mini sombra Mini sombra Vamos a sacar interacción A la Ouija Vamos a preguntarle Que es lo que quiere Posiblemente ya Me esté por quedar sin cordura Vamos What do you want? Es cara Asustar Bueno, pues no estás haciendo un buen trabajo, amiga Igual me da mucha ternura Cuando dicen asustar Es como que Y ¿Cuántos años tienes? Váportale ¿Cuántos años tienes? Le digo How old are you? A ver 25 Goodbye Fantasma 3 Pues ya tenemos todo, eh, chicos Y nos queda Pues que se convierta en Papá Noel Parabólico Y sensor de movimiento Así que Vamos a traer El parabólico El sensor de movimiento Y las galletitas Vamos a traer el sensor El parabólico Y acá estarán las 6 galletas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto Y con la mano libre Me voy a traer ya un incienso Porque A ver Que cordura estoy Posiblemente ya esté cerca De que me ataque Sí, ya estoy De hecho ya estoy Para que me ataque Me voy a tomar una pastilla 61 Perfecto Nos da tiempo Nos da tiempito Para poder hacer Lo que tenemos que hacer El sensor de movimiento Quizás lo hacemos rápido Pero el parabólico A veces suele tardar Un pelín más Y es un poco caca A ver Vamos con ese parabólico A ver cuánto tiempo Tarda en hablarnos Voy a hacer un ruidito Vale, ahí levantó una luz O tocó una luz No me sirve ese ruido Necesitamos una pisada O habla de parcel Que me hagan el parcel O que pise el suelo Muéstrate Dame una señal Muéstrate Muéstrate Dame una señal Dame una señal Dame un signillo Háblame 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 Dale, calva Háblame de ti Y de tus cositas Muéstrate Muéstrate Háblame De verdad, yo creo que Yo sacaría la sombra del juego Yo, no sé Iniciaría una petición De Change.org Eso Para que quiten La sombra del juego Es el fantasma más insulso De la historia No sé Es un fantasma tan Plano Tan que no hace nada Y encima dice Que quiere asustar En la huija Me quedo calvo Show yourself Pierdo todo el cabello Que tengo en la cabeza Se habrá mudado No lo creo, eh Muéstrate 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 Es que ni siquiera Ha pisado la sal de ahí, eh Nada Voy a tener que hablar Con la huija, eh ¿Cuál es tu habitación? ¿Cuál es tu habitación? Foyer, vale Está en el pasillo Se mudó al pasillo Cousby 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 Todo y después Y después ya ves La cacería Vestido de Papá Nobel Y ya te vas Así que vamos Vamos a poner las galletitas En el pasillo Está acá ahora, eh Y posiblemente Se la va a comer rápido Con suerte Es una sombra Recuerdenlo siempre Muéstrate Vamos a traer Mientras tanto El sensor por aquí Por esta zona A ver Cuidado que cuando se las come Apaga la luz, eh Ya Hace bajar la tensión Va y viene Y de paso Nos ponemos con El Parabolix Muéstrate Dame una señal Dame una señal Cómete eso Cómete eso, Calva Cómete las galletas Que fantasma Indomable O indomable Insoportable Está cazando Ah, vale Salí de Salí donde quieras Hermana Salí de donde quieras Hermana Foyer Estaba En cuenca Salió de cuenca Bueno, al menos ya pasó Por el sensor de movimiento Vale, perfecto Voy a poner la sombra acá Porque Totalmente Dicen que Foyer Es la entrada Como que Foyer Es la entrada Mirá, mirá Ahora se manifesta Calva A ver, a ver Que Foyer Es la entrada Entrada no es Dining room Voy a buscar otro incienso A ver Ahí pasó por el sensor de movimiento El sensor de movimiento está allá Foyer no es la entrada Foyer es el pasillo ese de atrás Se las comió nosotros estando acá Chicos Se las comió nosotros estando aquí Vale, perfecto Ahora sí Ya está convertido en Papá Noel Directamente romper la ouija Si hubiese estado acá adentro Hubiese cazado Pero como justo estábamos afuera No cazó Vamos a romper la ouija Hide and seek Míralo, míralo, míralo Tremendo mini Papá Noel Jejeje Uh, ¿cómo se llamó? Bárbara Hola, Barbie Otra escala de bárbara Pero bueno No te voy a juzgar tampoco Qué ruido que hacen Qué ruido que hacen Con las cabeles estos Oh, el parabólico Chicos El parabólico Qué misión detestable también, eh Qué misión trambólica La del parabólico A veces tarda un montón 80 años cazando Ahí está Vámonos sin la misión del Vámonos sin la misión del parabólico, eh Vamos a salir Vamos a salir por aquí A ver Mira Pasó por el sensor Ahí se queda Bárbara Bailey Bárbara Bailey Papá Noel Bueno, nos vamos a ir a misión del parabólico Porque es un fantasma bastante aburridín Y tenemos todo hecho Todo perfecto Todo bien Yo creo que es una sombra Y si no es una sombra Que me parte un rayo Y nos vamos, chicos Ahí está A ver si es una sombra Tu, tu, tu Quiere que serlo, eh Si no que me parte un rayo 80 años cargando Ahí está Claro que sí Una sombra Bueno, vamos a tener una misión Que no Va a estar hecha Pero porque no tengo paciencia Y todo lo demás Está perfectamente Bueno, pues chicos Vamos a despedirnos con el arbolito de navidad Como debe ser, ¿no? Ahí, con el arbolito de navidad Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si les gustó Darle like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Bye